Ajá, lenguadura acá, el doble de A, doble de A Yo, en el 17, 7, 4, ajá, acá los relatos de conga record Acá estoy armando la conga, yo el joven de la pobla Que nada ni nadie lo dobla, con el 7, 4 el funky relato Pa' armar una fiesta no existe, un puto contrato, solo contacto Arriba, abajo, izquierda o derecha, viernes, ya te prendemos la mecha Es abril y empieza la cosecha de clásicos, justo los jurásticos F-U-N-K-Funk, mientras unos bailan, los otros ya están drunk U otros volados, prenden un skunk, lo mío es clásico como Chaka Khan Al otra volta corta, sabes que estamos de vuelta, con la rima desenvuelta Fiebre de sábado, lanzado al medio de la pista, armando la fiesta De Guadurí, 7, 4, no hay nadie que se resista Como sigue la vida, seguimos la movida, todo lo que tocamos se vuelve oro como humida Desayunando un beat, soltando un beat por los trips A lo que no me hagan y junta, le chantamos el T-Fix Y ahí te mando un remix, seguimos viviendo del rap Con los ampliar de la carrera, oiga mamacita, venga pa'ca So, give me a kiss, freeze, y sonría pa' la foto, diga chis Yo te quiero ver feliz, please So, give me a kiss, freeze, y sonría pa' la foto, diga chis Yo te quiero ver feliz, please Unos vienen, otros van Otros no sé hacia dónde están Oye, pero va que posee complican Si tarde o temprano, igual llegarán Uno más prendío, otro desconocío Pero el sábado de party, y yo estoy pedío Sé que piola mami, yo tengo lo mío El sábado de la noche, ese es el desafío Buenas viernes, chico Sábado, algo grande Cuando se buscan a comprar El resultado ya nos hablen Es sábado, sábado, todos los días Sábado, es sábado, sábado, todos los días Sábado, es sábado, sábado, todos los días Sábado, es sábado, es sábado Siempre es un salto Un lichもの, un ejemplo A風 y un hijo ¡Ah, ah, 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 ah! Un guerrero ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Gracias.